Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien. Aquí te estaba esperando en este lugar precioso. Uy, maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Estuve bien o no? No, extraordinario. Aire puro. Oh, ¿cómo estás, Luarte? Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy amable. Qué rico verte. Muchas gracias. Y la verdad es que... para mí es un honor poder conversar contigo, poder conocer más tu vida. Yo creo que todos conocemos tu éxito futbolístico, pero poco de tu vida. Y tu vida realmente es increíble. Tiene momentos preciosos y momentos también duros. Como es la vida. O sea, la vida tiene momentos lindos, como dices tú, momentos brutales. Pero también te da regocijo, alegrías, que he tenido durante mis 65 años. ¿65 años ya? Sí, pues. Pero estáis bien, po. Más allá de cómo estoy, he sido fuerte. He sido fuerte. Bueno, a eso le creo también te ha ayudado ahora, que estos momentos difíciles, momentos de salud complejos. ¿Cuánto ya llevas en tratamiento con el cáncer? ¿Cuántos meses ya? Bueno, ya van como seis meses, que para la gente y para los médicos que estaban felices, que ha sido como un milagro. Te quiero invitar a entrar, conversar en un lugar más fresco. Aquí hay un muy rico aire, pero creo que no te expongas al sol. Y porque quiero además conocer tu vida, también me cuesta como ha sido estos meses. Pero te veo fuerte, que es lo importante. Sí, sí. Y te veo sólido. Sí, yo avanzando poco a poco, con mucho tratamiento, con mucho médico. Y ahí vamos, vamos a dar la lucha hasta el final. Vamos, Chano. Te invito acá adentro. Vamos. Bueno, Chano, gracias por la conversación que vamos a tener hoy día. Y también porque me encanta poder descubrir tu historia. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿dónde naciste? ¿Cómo comienza tu vida? ¿En qué parte? Bueno, ahí en Los Francos, en Quinta Normal. Ya. Sí, ahí nacimos todos. Mi papá y mi mamá. Mi papá llegó del sur, de Caragüe. Su vida fue muy sacrificada. Y llegó a Santiago y somos seis hermanos. ¿Seis hermanos? Seis, seis hermanos. ¿Tú qué número eres? El quinto. El quinto. Y el concho es la Irma. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Cuéntame. Bueno, mi papá trabajaba en el Hospital Félix, supone. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía ahí? Mi papá trabajaba, estaba a cargo de las bodegas, qué sé yo, y mi mamá era auxiliar. Ah, ¿los dos trabajaban ahí? Los dos trabajaban ahí. Y claro, y quedaban muy cerca de la casa. Y trabajaban hasta el día sábado. Bueno, tenían que trabajar para aguantar a los seis que tenían. Eso no es común, ¿no? Una familia de seis niños en esa época, pensando además que los dos tenían que trabajar para sacar adelante la familia. ¿Cómo era la realidad económica de ustedes? ¿Cómo...? Mira, nosotros éramos una familia súper sencilla, pero nunca nos faltó, ni nunca nos sobró. ¿Buen matrimonio el de tus papás? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo eras tú de niño? ¿Cómo eras los primeros años? ¿Un niño revoltoso, un niño tranquilo? ¿Cómo eras? No, de poca personalidad. ¿De poca personalidad? Poca personalidad. Me costaba entrar... ¿Tímido? Tímido, esa es la palabra. Pero la timidez se acababa porque yo era bueno para todos los deportes. Era bueno para el bimbo. Fui a representar... Ah, los dos buenos para el bimbo. Ya, estamos empezando a hablar de chacampiones. Yo fui a competir a Chiloé, por mi colegio. Antes se competía en todos los colegios. Vole, voleibol. Alto. Chucky Camara, bueno para el rematche. ¿Y tu familia es muy unida? Súper unida. Y además que también le gustaba la música. Mi hermano mayor tocaba batería. Los otros tocaban guitarra. Yo también tocaba guitarra. No, yo creo que fue una infancia maravillosa. ¿Cómo te iba en el colegio? Para hacerte francamente, entre San Juan y Mendoza. Pero sí le colocaba empeño. Después empecé ya a jugar y me fui a la Monáteca. ¿Y ahí echaba los estudios? No, ahí no. Estudiaba, entrenaba en Colo-Colo y estudiaba de noche. ¿Y tu papá te apoyaba en el fútbol al principio? No, mi papá, no sé si no me tendría mucha fe, pero los que sí me tenían fe eran mis hermanos. Y ellos me acompañaban a todos lados. ¿Por lo más bien retraído? ¿Cómo era cuando empezó la adolescencia? Súper retraído. ¿Tímido, ah? No, tímido, tímido. Era súper tímido. No, yo creo que el pololeo, el serio que tuve, o sea, como serio, fue cuando empecé a jugar, cuando tenía 17, 18 años, 17 años. Cuéntame, tú te vas a probar a Colo-Colo, pero te rechazan. Como el chano era bueno, supuestamente todo el mundo decía que era bueno, me fui a probar a Colo-Colo. ¿A qué edad? A 13 años. Ya. 12 años por ahí. Y yo era flacuchento. Hasta el día de hoy soy yo. Y entonces decían, que este, que, que, no salva a nadie. Me miraban, yo creo, y antes de probarme, yo creo que me tenían liquidado. Y me dejaron afuera. Fui como cinco veces. ¿Cinco veces? Cinco veces, a Colo-Colo. ¿Y qué, no te pescaron? No, me decían, eh, nombraron a los que quedaban y los que tenían que seguir en la rueda. ¿Y qué pasó cuando te rechazaron esas cinco veces? ¿Cuándo llegabas a la casa y...? No, llegaba muerto, muerto y, y me preguntaba cómo te fue. No, me fue mal nuevamente. Con mis dos hermanos partí a, a probarme a unión. ¿Y? Muchas gracias, que le vaya bien. Tampoco. Tampoco, tampoco. Muchas gracias, que le vaya bien. Eh, todo, no, todavía le falta mucho ya. Y me iba a la casa, desmoralizado, lógicamente. Partí para la U. ¿Y cómo te fue? Muchísimas gracias, que le vaya súper bien. Sí, para la casa. Para la casa otra vez. Y aquí al frente de mi casa vivía un, yo todavía me acuerdo, vivía un, un tipo que había un amigo mío que se llamaba Jorge Matamala. Bien. Y un día, Jorge Matamala, me dice, Chano, estoy en una empresa, y acaba de llegar un, un profe a hacernos educación física. Y le tocó la pasantía en Colo-Colo. Me dije, no, estáis locos, y yo he ido cinco veces. Pero intentemos, y llegó ahí, porque le conté, le dije, hay un muchacho que juega bien. Traigo, traigo, traigo. Bueno, y fui, me probé, fui, y ahí, ¿sexta vez? Y ahí, a los 15 años, fui jugador de la juvenil de Colo-Colo. ¿Qué pasó ahí en tu vida? ¿Qué pasó contigo? Bueno, era uno de los tipos más felices del mundo. Cuando yo veía el carnet juvenil, yo lo andaba trajiendo para todos lados, lo mostraba en todos lados, era como una tifa para mi amigo. feliz, 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 feliz. Pero tú ya empiezas a crecer en Colo-Colo y te, te transfieren. Me mandan a préstamo. ¿Dónde te mandan a préstamo? Colchagua. O sea, era un equipo muy chiquitito, muy chiquitito. Y mandaron como a cinco, de Colo-Colo, porque como era equipo nuevo, pedían de Unión, pedían de la U, de Católica, y pidieron de Colo-Colo como cinco. Y dejan a cuatro. Pregunta quién es el quinto que no quedó. No te puedo creer, no te puedo creer lo que me estáis contando. No, es verdad. ¿No quedaste tampoco Colchagua? No, pues no me dijo, el entrenador me dijo, sí, estos cuatro andan bien, pero el flaquito no, 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 por ahora no. No, si era terrible, era terrible. Y el pollo, el pollo y barra, que era gineateado, el capitán y que estaba ahí, él había jugado mucho conmigo en la escalera de Colo-Colo. Le dijo, juega muy bien, lo recontra conozco y déjalo. Y ahí empecé mi carrera profesional. Ahora, ojo, yo en Colchagua yo ganaba como 2.800 más o menos, 2.800 pesos, que serían, no sé, por 300.000, pues de ahora, creo yo, creo yo. ¿Y ahí dónde vivía? En una pensión. Bien. Al final de Colchagua, nosotros fuimos a, empezamos a ir a cenar y a comer a un restaurante. Bien. Que se llamaba restaurante Olimpia. Y con el tiempo ahí conocí a, no mire, ahí la conocí. Era la hija del dueño, no. ¿Señora? Sí. Sí. ¿La conociste ahí? Ahí. Ahí la conocí. Ah, quería conocer esta historia. Sí. Sí.